Playa de Santiago acogió esta semana el estreno por primera vez en España del documental Reto Pelayo Vida Polar 2017. El documental nos muestra la aventura de cinco mujeres que recorren más de 300 kilómetros a través del Ártico. Una prueba extrema de sacrificio y resistencia que afrontaron las cinco para demostrar que es posible superar una enfermedad como el cáncer. Hoy por primera vez se presentó al público en general, yo creo que las sensaciones fueron bastante buenas. Hemos visto a cinco mujeres que lucharon contra un cáncer y que luego se enfrentan a las condiciones más extremas, que es cruzar el Ártico a pie, en kayak y en zodiac. Yo creo que esta es una gran iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Alajero, sobre todo para dar lo que hemos dicho antes, lo que hemos dicho durante toda la presentación, de que haya esperanza y de que se puede salir y se puede luchar contra esta enfermedad. El principal objetivo de esta iniciativa es dar un mensaje de esperanza y superación personal a todo el mundo. Estas cinco mujeres son el ejemplo de que la curación es posible y compatible con una buena calidad de vida. La verdad es que es una gran cantidad de vida. El principal objetivo de esta iniciativa es ser como una buena entidad. Gracias.